¿Qué es el espacio para el pueblo? Hemos ido trabajando conjuntamente con el señor defensor del pueblo. Venimos haciendo una gran incidencia en la modificación de la ley 1448. El día miércoles decidimos y acompañamos frente a la dinámica de la aprobación de la modificación de la 1448. Lastimosamente el proyecto de ley de gobierno se cayó por falta de criterio y de trabajo de la directora de la unidad de víctimas que me entristece sobremanera porque en este proyecto estaban muchas de las iniciativas de las mesas departamentales y municipales de víctimas del conflicto armado. Nosotros, sin embargo, hicimos una gran tarea para que en este proyecto del defensor del pueblo que propuso desde el Senado se diera el mejor debate. Y por supuesto, también hicimos incidencia en proposiciones fundamentales, una problemática que vive el departamento de Arauca, que es el confinamiento. Hay una resolución que es la 171 del 2016 de la unidad de víctimas que se relaciona y que menciona al confinamiento como un hecho optimizante. Sin embargo, no existía en la ley de la República ese reconocimiento de este nuevo hecho optimizante. Y por supuesto, era reconocido el confinamiento en las épocas de pandemia, pero por conflicto armado no estaba reconocido como tal. Se reconoce dentro de este proyecto de ley, en esta modificación, el hecho optimizante de confinamiento, tanto individual como colectivo. ¿El alcalde de Perú sí ha avanzado, sí se visualiza que en realidad hay esas modificaciones? Por supuesto, se surtió el cuarto debate, ya va para sanción presidencial, entonces es una ley, próximamente será una ley de la República. ¿El alcalde de la capital le ha pedido al doctor Carlos que sea garante para poder reunir a los miembros de la FARC y el ELN para un diálogo, para evitar el derrame de sangre en el departamento? Es algo muy oportuno que ha solicitado el señor alcalde de la capital araucana. Por supuesto, es el sentir y también es la petición de las diferentes comunidades campesinas, víctimas del conflicto armado que han venido haciendo y es que cese la violencia en nuestro departamento de Arauca y yo creo que la mejor manera es el diálogo.